Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es un programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Entonces empezamos el episodio de esta noche con lo que hacemos siempre los días martes. ¿Verdadero o falso? En base al material que ustedes tienen a bien enviarnos, ya sea fotografías, videos, audios, en los cuales tienen alguna duda, de repente la fotografía que me tomé el día de cumpleaños aparece un rostro ahí, ¿es cierto eso? ¿Puede ser pareidolia? ¿O aquel video que me tomé en el campo cuando fui a la playa, por ejemplo, y de repente apareció algo que cruzó a alta velocidad? ¿Es un ovni? ¿O es simplemente un pájaro? ¿O un insecto? Esta noche vamos a tener un panel de especialistas que analizará el material que ustedes nos han tenido a bien enviar al 987-280-690, 987-280-690, y de esa manera ustedes pueden enviarnos este material para ser analizado. Como siempre hacemos, vamos a pedir a ustedes lo siguiente. En esta noche de verano, noche cálida en Lima, bueno, sabemos que en otra parte del Perú está lloviendo, está un poco complicado, pero aquí en Lima estamos con el calor que es tremendo. Vamos a pedir la siguiente fórmula. Apaguen las luces, prendan las velas, miren debajo de la cama, dentro del clóset o ropero, debajo de las escaleras, y si sienten pasos que están subiendo, o una presencia que los mira desde la zona más oscura de su habitación, estén atentos, porque no siempre estamos completamente solos. Empezamos nuestro programa, ¿no es cierto?, y felicitando a Jimmy Roy Calla, que ha realizado un video sensacional, y que esta noche lo vamos a pasar, ¿no es cierto?, referente a la vigilia, perdón, tanto a la vigilia, no, a la visita que hicimos en la Torre Real Felipe, ¿no? O sea, ahí es un recuento, no es cierto, todo está muy bien hecho, muy bien el trabajo profesional de Jimmy Roy Calla, que se lució. Así que de repente voy a hacer una coordinación con producción para ver si lo podemos ver, porque está todo el periplo que realizamos en uno de los lugares más paranormales de Lima, que es la fortaleza del Real Felipe, que el día de ayer mucha gente me está escribiendo a mi Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio todos juntos, esa es mi fanpage, pueden entrar, ¿cómo no? Perú Misterio, me decían, doctor Ochoa, ¿es cierto lo que pasó en el Real Felipe? Ustedes hicieron ayer un programa de que aparentemente a uno, un miembro del equipo de investigación, que nos acompañó, ¿lo habían duplicado? Bueno, ustedes han visto el programa del día de ayer, lo pueden ver también nuestros programas repetidos en, ya están siendo colgados en YouTube, en la cuenta de Capital, si por A o B motivo usted no lo ha visto ayer, mírelo, está colgado ya, lo único que tienen que hacer es poner viaje a otra dimensión, la fecha en la que está el programa, y pueden verlo, ¿no? Y sí, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, apareció en el, cuando estaba Giancarlo Ravena del Grupo Contacto TV, José Boy del Grupo Telequia, grupos, amigos que nos ayudan en la investigación paranormal, ambos estaban totalmente solos, encerrados en el torreón de la reina y de repente se asoma una cabeza con una cámara fotográfica, y no había nadie ahí, de eso hay totalmente, estamos totalmente de acuerdo, que no había nadie ahí, absolutamente nadie, salvo estas dos personas que he mencionado. Cuando ellos salen, la persona que aparecía, su retrato, que era Renato, Renato Ramírez, estaba afuera. ¿Cómo lo duplicaron? ¿Energía que es tomada de una persona y lo pueden duplicar? ¿Eso puede ser el tema extraterrestre? Bueno, los hechos están ahí, para la polémica. Muy bien, vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353 en esta primera parte, para empezar a conectarnos con sus tan interesantes historias. Aquella anécdota que no la cuentan a nadie porque pensarán que estoy borracho, no estoy loco, no estoy en mis cabales, pero le ha pasado. Simplemente lo cuentan. O aquella historia que tenga que ver con el tema paranormal, que de niños de repente los secuestraron duendes. ¡Ay, qué gracioso, Anthony! Bueno, acá al programa ha habido muchísimas llamadas con respecto a ese tema, secuestro con duendes. Así que, 212-5353, 212-5353, y tenemos ya una llamada que es de Rubén. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Sí, me puedo comunicar con ustedes. Ah, pita. Bueno, eran 499 nomás, ¿ah? Sí, desde el año 2008, creo, 2009, que apareció el programa. Muy bien, Rubén. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado que quieres tanto contarnos? Sí, doctor, antes de contarles la historia, mire, sobre las luces que hubo en Chilica. Ah, sí. Eran unas luces media color verde, así, ¿no? Un verde, algo claro, así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Media verdoso se miran en los videos. Sí, sí, claro. Ya, mire, esa misma luz, hace unos meses, yo vivo en el Callao. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo el Callao se había iluminado el cielo. Ah, caramba. Ya, entonces empezaba, y hay un Facebook de una prensa local del Callao que es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca. Sí, entonces, y como yo estoy ahí de seguidor de Prensa Chalaca, la gente empezaba a reportar desde su sitio las fotos, cómo se miraba el cielo del Callao, ¿no? Ya. Entonces, mandaban a Prensa Chalaca. Ya. Y me llegaban las notificaciones y yo miraba. Entonces, uno de ellos manda una foto. Sí. ¿Y qué había sido? ¿Era un barco, un barco chino que había venido a sacar cosas, no sé qué cosas? Ah, claro, no. Son barcos, bueno, hasta donde yo sé, son barcos coreanos, de bandera coreana. Coreano, chino. Claro, que tienen unos faros potentes para... Sí, tremendo, doctor. Sí, para iluminar. Pero, ¿sabes qué? En la pesca de pota. Son especializados para pesca de pota. Sí, sí, sí. Claro, claro, sí, ya. Ya, pero, o sea, esa misma luz, como le digo, se mira, yo vivo por el aeropuerto. Ya. Y desde el aeropuerto hasta a la plaza Grabo, ahí donde estaban, claro, los barcos esos, la recontra, lejos, bueno. Claro. Y se miraba, y se miraba hacia el cielo como si fuera un cañón de luz. Ya. Ya. Y, o sea, daba la impresión, no sé si te habrá visto el dibujo de Drago Paul, cuando sale, invocan al dragón Chen Long, así, igualito. Sí, 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 igualito a Drago Paul Zeta. Igualito al dragón Chen Long que está ahí, uno que desconoce, la verdad, que se queda sorprendido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora, yo no sé si habrá sido, ustedes habrán logrado comprobar que ha sido un barro, no sé, la verdad. Bueno. Yo solamente le doy como... No, buen detalle, Rubén, buen detalle. Bueno, en realidad... Y a otra, mira, y le cuento una experiencia que tuve yo cerca al aeropuerto. Yo trabajó... Capital. Ya, y en el año más o menos ha sido 2012. Ya. No recuerdo en qué año ha sido que vinieron la cumbre de la APEC, esas cosas que vienen los presidentes de todos los países. APEC, ¿no? Ya, claro. La cumbre APEC. Entonces, días antes están llegando, ¿no? Los presidentes, ¿verdad? Sí. Entonces, como yo vivo cerca al aeropuerto y veo el tráfico aéreo, entonces llegaban aviones extraños, ¿no? Desconocidos, ¿no? Ya. Ya, entonces uno se quedaba mirando, porque unos aviones se parecen barcos, tremendo los aviones. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recorriendo la avenida Morales Duares con foses. Ajá. Ya, la cumbre estaba, pero no estaban los días de la cumbre. Ya. Y, doctor, el cielo está un poco nublado, ¿eh? Ok. Entonces, yo estoy manejando toda la avenida Morales Duares rumbo al callao. Ya. Y con el... Yo levanto un poquito la mirada hacia el cielo, doctor, y me jala la vista. ¿Te jala la vista? ¿Y ahí? Sí. Y lo que yo veo, doctor... ¿Qué viste? Es una nube grande. ¿Una nube grande? De la nube, donde salía una especie, como si fuera la ala de un murciélago. ¿Qué? Pero inmensa, ¿no? O sea, como que era el ala de un avión así, ¿no? Ya. ¿Estaba inmóvil en el cielo o estaba moviéndose? Pero eso, eso, sí. Estaba parado ahí. No hacía ningún tipo de bulla. Y todo el ala era... Se notaba que era fierro, fierro y de color negro, ¿no? Ya, qué raro. Pero estaba suspendido, suspendido ahí. Y no hacía ningún tipo de bulla. ¿Pero qué? O sea, veías una ala de murciélago y un haz de luz. ¿No era la batiseñal? No, no, no era el haz de luz. O sea, era una nube. Ya. Y es como decir que la nube intenta cubrir algo. Sí, 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 claro, claro. Sí, entonces no se abastece el tamaño, la dimensión y que sobresale un ala. Sí, mira, mira, Rubén. Hace, pucha, que unos cuatro años, creo, hicimos un programa acerca de cosas extrañas que la gente había visto en el cielo. No estamos hablando de ovnis, ¿sabes? No. Ni ovni, ni dron, no. De cosas extrañas que la gente había visto en el cielo. Y entre otras cosas, lo que tú estás contando es una cosa que podría haber traído ese programa. Había personas que habían visto, varias personas habían visto una especie de un insecto gigantesco en el cielo. Un insecto, o sea, un insecto. O sea, pero una cosa como un insecto extraterrestre, una cosa gigantesca. Otras personas habían visto una ciudad. Yo con una señora de apellido Toro, chilena, vio en el cielo una gigantesca ciudad. O sea, ella y otras personas. O sea, hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Pero bueno, en fin. Ya que citas el tema de las luces de la última vigilia ovni. Bueno, nuevamente quiero agradecer profundamente, nunca voy a estar tan agradecido, a las miles de personas, a la más de 3.000 personas, a la gente que se llamó 600 carpas, en la última, el sábado 2 de, el sábado 1 de febrero, ¿no es cierto? En la gran vigilia ovni 2020 que realizó Radio Capital, ¿no? Nunca ha habido en una vigilia ovni tanta gente, y yo hasta donde sé, a nivel mundial, nunca ha habido tanta gente. Esto implica la gran convocatoria que tuvo Radio Capital, el programa Viaje de otra Dimensión. Y sobre todo, sé que la hermosa vibra que se vivió ahí, qué hermosa vibra se vivió ahí, qué buena onda que hubo, ¿no? Así que agradecer a los miles de oyentes que nos acompañaron esa noche. Muchísimas gracias por todo el éxito de la gran vigilia ovni que se realizó en la playa Yaya de las Salinas de Chilca. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Zoraida, alo, buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola, Zoraida, ¿cómo estás? Buenas noches, acá me quedé detrás de mi llamada. Muy bien, Zoraida. Cuéntanos, ¿cómo estás? Y acá, para contarles mis experiencias, desde que estuve yo 15 años, tenía una amiguita que, bueno, por problemas familiares, decidió suicidarse. Ah, caramba. Entonces, cuando ya me enteré, me chocó bastante. Claro. Y solamente esperábamos que le entregan su copo para ser del odio. Ya. Mis hermanas me dijeron que ya habían traído, entonces ella subía al techo de mi casa porque ella vivía al frente de mi casa. ¿Y tu familiar vivía al frente de tu casa? Claro, mi amiga vivía al frente de mi casa. Ya. Y era más o menos las 5 de la tarde. Ya. Cuando paró la carroza. Sí. Y bajó ella. Delante del carro, abrió el carro y bajó ella, vestida con su ropa como no había visto yo un día. A ver, a ver, un ratito, un ratito. Vino el velorio de tu amiga que se había suicidado. Claro, o sea, llegó una carrosa. Y cuando llegó el velorio, quien bajó fue la chica que había fallecido. ¿Tú la viste que bajó? Ajá, yo me alegré porque dije, está viva. Está viva, un error, algo parecido, algo pasó. Claro, ajá. Entonces, me quedé mirando y dice ella que fue por adelante del carro, como sigue entrando a su casa, y baja en el cajón. Ah, qué loco. Y ella era perpleja, ¿no? Porque él me hizo bajar a ella del resto. Y cuando bajó de la carroza fúnebre, ¿de dónde salió? ¿De la parte de adelante? De donde quería venir, se fue con el copiloto. Como si fuera, como hubiera venido en el lado del copiloto. Claro, como si ella venía al lado del copiloto. Ajá. ¿Tú la viste bajar? ¿Era ella? ¿Era ella? Era ella, era ella. Con la misma ropa que se haría un día antes. Por eso yo me alegré porque pensé que estaba... Claro. Entonces, me fui a la casa a ver en el cajón. Yo ya estaba en el cajón muerta. Ya. A partir de ese momento, he tenido experiencias, muchas experiencias así, de ver espíritus. Ya. Pero al inicio, tenía miedo, bastante miedo, porque los miraba parados, o me miraban, como que le habían definido algo, pero yo tenía miedo. Y hasta que un tiempo, así, así estuve, no podía vivir ya tranquila. No fui al psiquiatra, fui al psicólogo, me decían que le estaba mal de la cabeza. Que tanto te afectó, Zoraida, que terminaste, que tuviste que ir al psicólogo. Sí, sí, porque yo ya era así. Entonces, este, me fui a un sacerdote y le conté la experiencia que había tenido, porque yo había tenido varias. Ya. Y me dijo que era normal. Normal. Que tenía el don de poder percibir y vivir. Claro, claro. Y que fue tranquilo de convivir con ellos, porque eran, no eran malos conmigo. Claro, claro. Muy bien. Entonces, a partir de ese momento, yo le digo, o sea, Anthony, te veo. Entonces, no, ya me tengo miedo, ¿no? Incluso, mira, el año pasado, mi mamá falleció un este mes, el 3 de febrero, ha cumplido un año, mi mamá. Ya. Nosotros somos de guánico. Ajá. Y alguien acostumbra que hacemos el psiquiatra y que le decimos a los cinco días. Entonces, igualito, mi mamá falleció y a los cinco días decimos el psiquiatra y que es el delatorio de ropa. Ya. De la persona que ha fallecido. Ok, Zoraida. Mira, me interesaría mucho, si tú tienes esa capacidad de ver a los muertos, de repente, déjanos tu teléfono, por favor, y de repente, en una próxima investigación paranormal, de repente, te animas a acompañarnos, ¿no es cierto? Y de esta manera poder ayudarnos en este tema, ¿no? Zoraida. Ok, gracias. Gracias, estimada amiga. Y, por favor, déjanos tu teléfono con mi productor, Jean Paul Preciado. Muy bien, tenemos otra llamada. Y mi productor me dice que es una llamada que se incorpora a la cantidad de nuevos testigos que están apareciendo con respecto a un tema polémico. ¿Cuál es? El de la mujer lobo de chorrillos. ¡Aló! Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, doctor, contento de escucharlo después de muchos años, seguirlo desde 2009. Ok, gracias. Bueno, estamos en 2008, por tu casa, ¿ah? 2008, ¿ah? No, bueno, yo lo escuché en 2009. Ah, ya, muy bien, amigo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mire, doctor, en realidad yo, desde muy niña, he tenido experiencias sobrenaturales. Ya. De ser una infinidad de cosas. Ya. He vivido en clases embrujadas, he tenido presencias de demonios. Ah, caramba. He visto cosas muy fuertes. Ya. Pero yo he tratado de, aparentemente es algo que yo he heredado, porque mi señora madre también ha tenido esa misma capacidad. Mmm. Cuatro dimensionales y todo eso. Claro. Sí. Mire, doctor. Sí, te escucho. Me dice lo siguiente. En el 2014, yo estaba en la casa de un familiar, en el Salvador de Meja Flores. Ya. Y tuve que salir a hacer unas compras, bueno, era exactamente un 28 de julio de 2014. Ajá, era día de la independencia, había fiesta, qué sé yo. Exacto. Y, bueno, tenía turno de trabajo y como yo soy soldador, me había programado al trabajar y como yo era trabajo en Brene y estaba en el Salvador de Meja Flores, y se metía el tráfico y tuve que salir muy temprano. Ya. Pero mi señora antes de irme me dijo que por favor compre unas leches para mi hija, ¿no? Pero esas horas me iba a ser difícil salir y... ¿Qué hora era más o menos? Eran casi cinco y media de la mañana. Bueno, todavía estaba en el momento de... entre lo oscuro y lo... Claro, estaba aclarando. La denominada Hora Azul, que lo llaman, ¿no? Sí, doctor. Entonces, bueno, fui a comprar la tienda y había... Era una zona prácticamente sin pista, toda una zona así de asentamiento humano. No se veía bien, pero bueno, en la casa de mi cuñada, como se había mudado... ¿En qué? ¿Dónde quedaba el asentamiento humano? ¿Dónde quedaba? En San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Sí, que le dicen Paradero Electra. Paradero Electra. Ya. Sí. Y, bueno, doctor, entonces yo me voy a comprar, pero de todas las casas... Sí. Una sola tienda había abierto. Bueno, a esa hora es difícil encontrar tiendas abiertas. Claro. Y, bueno, yo me acerco y veo un viejito barriendo en la calle. Me acerco y le digo, amablemente, que tenía para cambiarme de sencillo. El señor me dijo que no tenía... Bueno, que sí tenía sencillo, pero que yo le hablé a esa cosa. Entonces entré y de repente salió una señora, doctor. No es por hablar mal de la apariencia física, pero es una señora que tenía la apariencia de una bruja. O sea, horrible, una señora horrible. Sí, una bruja tal cual. Sí, tal cual, doctor. O sea, su olor, me mandaba un olor extraño. Ya. Y yo miraba la tienda, pero la tienda... Estaba básicamente un mano de casas así, bien rurales. Claro, claro. Esas casas eran... Tenía cuatro pisos. O sea, marcaba diferencias. Marcaba una diferencia con respecto a la humilde que era el barrio, digamos. Sí. Ya. Bueno, por entonces, yo agarro y le digo a la señora, señora, disculpe. Bueno, y la señora salió en un problema. Me siguió reclamando. Me dijo que sí, como vas a venir con 50 dólares para cambiar me sencillo estas horas, que eso es el otro. Y yo la miré y le digo, señora, disculpe, pero no digas en que yo se reclamo, le digo yo. Amablemente le dijo a su esposo y me dijo que sí. Ya. Ok, ¿qué pasó? Y bueno, me atendió, pero me dio un sencillo, pero de mala forma. De mala gana. Ya. De mala gana. Y yo le digo, señora, para evitar un inconveniente y fastidio, porque es un día de apache, un día bonito. Claro. Porque hay que estar tranquilo, ¿no? Capital. Bueno, la señora siguió discutiendo. Yo una vez en casa. Me fui, me regresé por la misma ruta. Ya. Pero de repente, doctor, a dar la vuelta. Sí. Empecé a ver un ser horrendo. ¿Cómo? O sea. Cinco y media de la mañana, el asentamiento humano de San Juan de Milagro de Paradero Electra. ¿Y qué viste, me dices? Doctor, es un ser así como de más de dos metros de altura. Ya. De tamaño larga, que caminaba al borde de una pared, así como equilibrista, que se iba transformando en un animal horrendo. Tuviste, o sea, a ver, vamos a ver. Tú lo que viste fue un ser que se iba transformando en un animal horrendo. Eso es lo que tú viste. Sí. El ser que viste al principio, ¿cómo era y en qué se transformó, Miguel? Doctor, tenía, si me entiendes, tenía como dos metros y medio de alto. Era delgado, alto, con dedos largos, que se encurvaba para transformarse como un gato, un felino. Ya. Pero yo no veía, pero sí, o sea, yo caminaba y de repente veo que ese animal se tira, se tira al piso, o sea, se lanza. ¿Cómo que se tira? ¿Se tira? ¿Al dónde se tira? No entiendo. Al suelo, o sea, estaba en un techo, caminando en un techo. Ah, estaba caminando en un techo y se cayó al borde de una casa. Caminando en el borde de una pared, doctor, que se lanzó y empezó a hacer como equilibrio y me empezó a transformar, se pasó a transformar en un ser horrendo. O sea, como que tenía cachos, ojos de sangre, que empezaba a sacar sus dientes, así, como un gato enorme. Era como una forma de un gato. Sí, como sea, yo escucho los relatos de los taxistas y ese ser es tal cual como los taxistas hablan. Ya, ok, mira, vamos a hacer una cosa, estimado Miguel, no te vayas, quédate con nosotros, vamos a hacer el corte y así contándonos, porque francamente que sería interesante tener acá un dibujante para que más o menos has hecho un retrato robot de lo que tú estás contando. Pero quédate con nosotros, hacemos la pausa y regresamos. 10 y 32, pausa y parece que tenemos aquí a otro testigo de lo que se ha denominado la mujer lobo hecho ríos. 10 y 33, pausa y regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio del Lima, el programa número uno de la noche limeña. Bien, queridos amigos, estamos esta noche con el tema verdad o falso, verdadero o falso, en el que un panel de especialistas analizará el material registrado por nuestros propios oyentes. Envíanos tus fotos y videos paranormales y domines al 987-280-690. Pero en estos momentos estamos con Miguel. Miguel, ¿estás ahí? ¿Miguel? Sí, doctor, estoy acá. Bueno, 28 de julio del año 2014, Fiestas Patrias, 5 y media de la mañana. ¿Qué hacen también tu mano? ¿Era en donde estabas, Miguel? Mira, doctor, exactamente no recuerdo el nombre, pero es la zona que le dicen la curva del Inti, el padrero del Inti, entre Sacón de Oribancho y Chorrillas. A la espalda... ¿La curva del Inti? El Inti, a la espalda del cementerio de Santa Rosa. Ajá, a la espalda del cementerio de Santa Rosa. O sea, muy cerca al lugar donde mucha gente ha visto esto. Bueno, a ver, tratando de hacer un esfuerzo de descripción, estimado amigo, lo que tú viste que se estaba andando en el techo, ¿cómo era? ¿Qué forma tenía? ¿Era una forma humana de un hombre, cabeza, tronco, extremidad, brazos, piernas? Sí, doctor, o sea, mire, como le digo, salgo de la tienda, estoy en la vuelta de la misma ruta de la casa de mi cuñada, y de repente, caminando de frente, veo que mi perfil del borde de la pared está de la esquina, y veo que un ser empieza a caminar así como trastecil. En una, hicimos de un techo, digamos, ¿no es cierto? Sí, en el borde de un techo. Era una casa de un piso. De un piso, exacto. Ok. Empiezo a caminar de una manera así extraña, pero, o sea, en reacción mía, de momento, es ver, mirarlo y decir, ¿qué es eso? Digo, ¿no? ¿Qué extraño? ¿Qué es eso tan raro? Ya. Era alto, no tenía el rostro, tenía el rostro, pero era alto, tenía manos largas. O sea, te decía, ¿vas a acordar la explicación de la señora de Puente Piedra, que había visto hacer de manos largas, con cabeza? Ah, pero no, pero ella vio como una especie de gigante, dijo. Exacto, yo he visto uno así, como te da dos metros y medio, tres metros, ¿no? Sí, grandes. Ya, ok. Ya, ¿qué caminó, doctor? Empezaba a encurvarse como para transformarse en un animal. De repente, cuando acabó esa pared, se lanzó al suelo y empezó a girar como un felino, pues su rostro ya transformado completamente en ese ser que dicen todos los taxistas y lo describen todos los taxistas. Era como un puma, era como un tigre, era como un perro, era como un galgo. Era así rasgado, rasgado, sus ojos rasgados, así con su cara, con su mancha de un tigre, su rojo en sangre y con cuernos, así que miraba. ¿Tenía cuernos? Sí. ¿Era un tigre, era un felino que tenía cuernos? Sí, doctor, y se veía los dientes, se salió los dientes y me decía, como para atacarme. ¿La piel de qué? O sea, porque un tigre es atigrado, un leopardo es con bolitas, un puma es totalmente liso, color uniforme. Atigrado, doctor. ¿Cómo? Atigrado. Sí. Ya, bueno. Hace círculos, doctor, como para atacarme, y me miraba fijamente, y se usaba pasos, se ponía y me empezaba a dar vueltas, alrededor mío. Ya. Yo miraba y decía... ¿Y estaba alrededor tuyo? Sí, dándome vueltas. Estaba vueltas. Yo lo miraba y decía, lo único que miraba en mi mente, realmente decía, ¿qué es más, está horrible, es un demonio? Decía. Ya. ¿Pero tú no estás aterrorizado, Miguel? Yo, doctor, yo estaba, para decirles que entero estaba, muerto de miedo. O sea, temblaba de miedo, pero, sin embargo, yo, en mi miedo, enfrentaba a ese ser. Claro, claro. Y hubo un montón de visuras, o sea, me peleaba y agarraba piedras y le aventaba y el animal que se quería atacarme. Y yo nunca le di mi espalda, solamente me retiraba de la zona, porque yo no sabía realmente qué era o qué me ponía a enfrentarme. Retrocedía, doctor, y me retiraba de la zona donde el animal le estaba atacando. Cuando acabé, ese lapso de esas calles, el animal se quedó ahí y yo me fui. Doctor, cuando volteé, empecé a botar espuma para la boca. ¿Botaba espuma? ¿Quién botaba espuma para la boca? ¿Tú o el animal? Yo volteé a tapar, a ver el de ser, empecé a botar espuma para la boca y a temblar. Y a temblar. Y me caía el piso. Ya me estaba desmayando. Te estabas desmayando. Pero el de ser estaba cerca de ti. El animal ya estaba atrás de mí, atrás mío. Yo trataba de no caerme delante de él, pero yo trataba de avanzar, pero ya me caía. Y mi pierna me arrastraba y ya me estaba cayendo el piso. Ya. Y de repente lo único que hacer mis ojos Y pensé en mi hija Y pude recuperarme poco a poco Y caminar hacia la clase Y mi cuñada y como mi hija estaba pequeña de meses Lo único que hice fue Concentrarme Tratar de superar el momento Pero totalmente he ido Lo que es la puerta Me entregaré a mi señora lo que quería entregar Y mi cabeza Lo único que hice fue regresar por la misma zona Porque realmente quería saber Qué había pasado Regresé pero yo no había nada Ahora tú dices que ese asentamiento humano Está muy cerca del cementerio Santa Rosa De Chorrillos Un comentario En los días Yo hablé con mi cuñado Y yo le pregunté Y me dijo mi cuñado que todos la conocían Como una bruja Dime una cosa amigo Tú me dices que de una casa Salió una especie de una mujer Que era como una bruja Y de esa misma casa En el techo De esa casa Salió ¿Viste a este ser? No doctor Al frente de esa casa En una casa abandonada Una casa abandonada ¿Tú piensas que el engendro Caminar encima del techo de una planta? ¿Tú piensas que el engendro salía de esa casa? ¿Estaba de paso nada más? ¿O vivía ahí? ¿O no sé? Capitán Yo soy de los que pienso De que esa señora se transformó en una misma La señora La señora con cara de bruja Cierto Y me parece Por el cuñado que vive ahí Es decir No es señora Me dice que esa señora Todo el mundo La conoce como bruja Ahora Pero claro En el caso de la mujer Lobo de Chorriolo Que mucha gente ha visto Es más bien una muchacha Joven Grácil De veintitantos años No sé Veintidós Veintitrés Veinticuatro años La edad Está en la flor de la juventud Y que se transforma en un monstruo No una bruja Que se transforma en eso ¿No? Sí, sí, es cierto Pero Pero o sea En mí me parece Bueno, yo tengo familia Que han dedicado a la brujería Y ellos también me cuentan De que Bueno, mi abuelo antes de morir Dice que vio a sus hermanos Con formarse en animales En perro negro Y un perro negro ¿Tu abuelo te contó Que esa familia Se transformó Unos miembros en animales? Sí Sus hermanos mayores ¿Y pero qué? ¿Eran conocidos? ¿Eran del barrio? ¿Eran conocidos de tu abuelo? No sé Sí, eran conocidos A ver el barrio En el cerro de la regla De doscientas niños Bueno Entonces creo que Sin querer Estamos Arribando a A quienes serían Los que están detrás De la mujer Lobo de Chorrillos Esa extraña familia Sí Y pienso decirlo Pero bueno En fin Hay que tomarlo Con muchas pinzas Y con mucha Con mucha cautela La información Que tú nos estás dando Yo te voy a pedir Por favor Que nos dejes Tu teléfono Porque yo creo Que si es cierto Lo que tú estás diciendo Yo creo que estamos En la punta De la madeja ¿No? De saber De que Claro O sea No es el cementerio De Chorrillos De Chorrillos Sino la entidad Va hacia el cementerio De Chorrillos Atraviesa el cementerio Y después del cementerio Está este asentamiento humano Es más Yo escuché historias De que en ese trayecto De la zona Para llegar Al puente de Lípio En el cruce Es una zona Mía oscura Llena de árboles Y gente también Que he escuchado Que cuando camina por ahí Pasan Pero sí Están en la pista Casi van a atropellar ¿Ah, sí? Sí Bueno Ok, Miguel Nada Entonces Estemos Conectados Comunicados ¿No es cierto? Para 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 ver Cómo podemos Hacer una investigación Contigo Tú, digamos ¿Te pondrías de acuerdo Con nosotros Para poder hacer una investigación Y llegar al medio Del asunto Mi querido Miguel? Sí Eso no es problema Con mucho gusto Claro Y conservaríamos Tu identidad Con total Este Totalmente reservada ¿No? Así que Muy bien Miguel Gracias Gracias por 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 llamarnos Y por favor Que estén tu teléfono Capital Para poder estar en contacto ¿Ok? Gracias Miguel Muy bien ¿Ahorita mismo? ¿Ahorita mismo? Muy bien Entonces Bien queridos amigos Vamos a hacer una En estos momentos Hablar del siguiente tema Es posible Que Los desastres naturales Que están Sucediendo Con mucha Con mucha intensidad Sean Debido No necesariamente A eventos Circunstanciales Propios de la actividad De la naturaleza Sino que pueda ser Debido a Vamos a decirlo De una manera Que va a tratar De ser Ilustrativa Causado por Energías Negativas Acumuladas Hay una hipótesis Amigos Que habla De que Es posible De que la tierra No sea simplemente Un pedazo O Una masa De minerales Y agua Y petróleo Y nada más Sino que sea Nada más y nada menos Que un ser vivo Y que por eso Como todo ser vivo A veces puede haber Pues microbios Organismos Gérmenes Que puedan entrar En el ser vivo Algo así como un perro Le suben las pulgas O como un ser humano Le suben un virus ¿Qué hace el perro? Se rasca Las pulgas Trata de expulsarlas ¿Qué hace un ser humano Cuando entra A un tipo de microorganismo Que le puede causar Una enfermedad? Se activa Un sistema de defensa Tratando de eliminar eso Es posible Que nosotros Seres humanos Seamos una suerte De pulgas Encima de un perro gigantesco O Simplemente De que Haya gérmenes Haya Somos una especie De virus Somos una especie Virulenta Que causa enfermedades A un ser vivo Llamado a la tierra Hay personas Que hablan acerca de eso Había un destacado Científico Loflop Que hablaba acerca De la teoría gaya Que de una manera Se amarraba A lo que en el antiguo Perú Se hablaba De la madre tierra Para los antiguos peruanos Antiguos andinos Sería mejor Porque el Perú Se tiene desde el siglo XIX Y como república Se decía De que todo tiene vida Que esa laguna No es simplemente Un cúmulo de agua Es una cocha Es una madre cocha De que ese cerro No es simplemente Un cúmulo de piedra Es un apu Es un dios tutelar Entonces es posible Que todo tenga vida Hay una teoría Que habla justamente De eso Que los desastres naturales Que están ocurriendo En los últimos tiempos Puede deberse A la cantidad De energía negativa Acumulada Por el ser humano De tantas guerras Tanto odio Estamos aquí con nosotros Con Harold Moskovitz Le damos la bienvenida Yo estuve con él En el año 2012 Y estuvo acá en el programa Y para hablar de estos temas Él es conferencista Escritor Sociólogo Y ha venido a dar Un taller muy interesante Que se llama Los tiempos de cambio Con aprecios Harold, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Estoy totalmente de acuerdo Que nosotros En el grande sentido Somos los pueblos Para la madre tierra Claro, para un perro Y un perro que está Enojado con nosotros Exactamente Y nos va a expulgar Y sacude Y se sacude Buscándose Claro Bueno, digamos Más allá de la De la grosera metáfora Pero Es posible que los desastres Naturales Claro Este incendio Que ha habido En Australia Por ejemplo Claro ¿Se deba A tanta energía negativa? De las emociones De nosotros Ok Y porque nosotros Nosotros somos seres De alta frecuencia De conciencia Ok En seres humanos El aura de los chakras Cada cosa vivo Como tú estás hablando Tiene un nivel De conciencia primero Existen niveles Espirituales O de conciencia Antes se manifiesta A nivel físico Entonces todo Es un ser de conciencia Que sienten Claro Y que piensan De una forma u otra Claro Y toman decisiones Átomos O tres átomos Que juntarse Diferente de tres Otros que no juntarse Ok Y entonces Que toman decisiones Y la cosa Que mantener Átomos juntos Es atracción Y esa atracción Es un principio Que funciona A nivel energético Y a nivel de conciencia Que funciona Con nuestros cuerpos Nosotros Influenciar El estado En nuestro cuerpo El estado En la salud Por nuestra emoción Negativa La causa De cáncer Es culpa La causa De artritis Es rancor La causa De diabetes Es tristeza Y la causa De gripe Y influencia Es tristeza Más frustración Entonces Que nosotros Individualmente Tiene efecto En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo Claro Y luego Colectivamente Todas las personas En nuestra familia Las mujeres Tienen cáncer O el hombre Tiene problemas Porque compartir Creencias Junto Que producen Emociones Junto Y luego Obviamente La misma Expandiendo La grupo También De la grupo Un pueblo Luego una ciudad Luego una zona De un país Donde hay Común Experiencias Compartidas Con emociones Muy intensas Y afecta El ambiente Porque La madre tierra Aquí en Perú Se llama La montaña Es espíritu La montaña La apple Y eso es Reconociendo Hay una conciencia De esta montaña De este árbol Habla de Muchas tradiciones Indígenas Que maneja Hablando Con la Con la cosecha Con la planta Que estás haciendo Para tener Un beneficio O una cosecha Positiva Y lo mismo Con la emociones Negativas Sí, bueno Y en realidad Hay todo un tema Inclusive De la conexión Con el cosmos Mi abuelo Fue campesino Fue un campesino En la zona de Guarochirí En San Bartolomé Y los campesinos En esa época No sé si actualmente Manejaban Un almanaque Se llamaba Almanaque Bristol Claro En donde decían ¿Qué fecha cosechar? ¿Qué fecha sembrar? ¿Qué fecha cosechar? ¿Qué fecha esperar? De acuerdo Al movimiento Por ejemplo De la luna De los atos O sea Había una conexión Entre los ritmos De la agricultura Con los ritmos cósmicos Una conexión Entre el ser humano Con el cósmico Que se ha perdido Claro Una antigua técnica De los incas De bajar el sol Ajá Es posible Es de llamar Más atención al sol De hecho Yo directamente Sabes cómo hacerlo Estuve en Saxo-Germán Una vez Estuve haciendo Movimiento Y esta persona Dijo Tú sabes cómo Bajar el sol Y era una guía Para ahí Y le dice Bueno No sé qué estoy haciendo Pero yo sé Qué estoy haciendo Claro Y literalmente Sube la temperatura En la zona En la que estamos Nosotros Alrededor de 10 grados Simplemente Llamando la atención Al sol Porque ese sol Es un ser consciente Ajá Se habla de eso Exactamente Sí, sí Entonces si tú Haces De decir Una intención En invocación Con corazón Con honor Tú puedes Llamar a ese tipo De cosas Y tener en efecto Hasta la naturaleza Tormentes Todo ese tipo De cosas Que hablan Los chamanes Chamanes Por ejemplo Esta información De la tierra Sí, sí, sí O la naturaleza Porque somos Los mismos alimentos Agua, fuego, tierra Aire Así es Existen en la madre tierra Nuestro cuerpo Está compuesto de eso Exactamente Igual Ahora Amigos Lo que dice acá Nuestro invitado esta noche El destacado Conferencista norteamericano Harold Moskovitz Es algo que Digamos Todo el mundo lo sabe Pero a veces no se acuerda El cuerpo humano Dice Uno lo divide en cuatro partes Tiene tres partes Tres cuartas partes de agua Y una parte de materia Claro Exactamente lo mismo Que tiene el planeta tierra Exacto En los océanos Y los continentes Tres cuartas partes de agua Y una parte del continente Y si uno analiza Inclusive las sustancias Minerales Que integra el cuerpo humano Está en la misma proporción Así es Que el planeta tierra Así es Eso no es una coincidencia No, no De hecho De la superficie del planeta Nosotros tenemos El mismo porcentaje Como está diciendo Con el mismo Uranio Como oro Claro Fiero Todas estas cosas Están en nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo Es una criatura Que sale De la madre tierra La madre De todos nuestros cuerpos Es la madre tierra La pachamama Entonces Nosotros Como seres Espirituales Seres divinos Ocupando un cuerpo humano Nosotros vibra Pones una gran Frecuencia de vibración Y nuestro pie Siempre está tocando La madre tierra Y la madre tierra Emanar una frecuencia Que es de su cuerpo Que se llama nosotros Gravidad Entonces Nuestras frecuencias En masas En grupos masivos Influenciamos La De decir Las emociones De la madre tierra Y luego que Las emociones De la madre tierra Se expresan Nosotros Expresamos Se emocionan Como diarrea O vomitando Y ella La misma En su forma Porque es un otro Tipo de ser Entonces la madre Tiene expresa Con tormentas Con hundaciones Con luvia Cuando yo Estuve un niño En Los Ángeles California Ok ¿Tú eres de Los Ángeles? Sí, sí Soy de Los Ángeles California Es porque me sento así Sí, bueno Definitivamente No eres el esposo De la gringa Inga En fin Pero cuéntanos Bueno Estabas en Los Ángeles Desde mucho Desde el niño Hubo fuegos En California Porque mucha La tierra Está seco Entonces hay fuegos Y luego que Está quemando Yo recuerdo Claramente Esto pasó Muchos años Y cada vez Que pasó Está quemando Una casa Y luego Diez casas Y todas Están noticias Todos están Marrando Es interesante Qué triste Pero qué mal Pero es interesante Luego llegando A 200 casas La gente Empezará A sentir Triste La 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 noticia Por el Clima Van a ser No hay nada Ni nube Hasta Japón No hay nubes Y luego La gente Empezará No, no Esto va a ser mucho Y El próximo día Hay tormenta Y quita el fuego Y la misa Pasó en Los Ángeles Antes que Estoy hablando 50 años o más Cuando no hubo Buen sistema De drenaje Ok Y entonces La misa Tormenta En octubre Tormenta Tormenta Y en principio Era bien Todos los niños Feliz y contento A lo mejor No era escuela Y luego La gente Ok, ya Interesante Una semana Luego Una semana y media Es de más Era mucho Las hundaciones Muchos problemas Y Se quita La 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 Se cambia Porque La Por las emociones De la gente Cambiando Y Yo vi Esto Muchas Muchas Ves A mínimo 10 años Cuando estuve niño Creciendo Ahora Ahora Por ejemplo Vamos a pensar En un caso Concreto En los Terribles Y dantescos Incendios Que hubo En Australia Claro Fueron Nunca antes Visto Fue La intensidad La cantidad Y mucha gente Estaba desesperada Las grandes ciudades Estaban cercanas Y de repente Hubo una lluvia Y la lluvia Apagó todo Cómo no Muchos hablaban Acerca de la influencia De mucha gente Que se reunió Para expresar Su preocupación Pero también Para orar Para rezar Y para pedir Es una forma ¿Cómo crees Que tenga Esa influencia En aplacar Esto Sin decirlo Que la gente Van a pensar Algo Yo la verdad Han hecho Yo han pagado Y yo han creado Sí ¿Cómo así? Lo que pasa Que como estamos Hablando Todo tiene Conciencia Claro El agua El agua Fuega Tierra Aire Sí Hay Los pequeños Elementales De ellos Los gnomos De la tierra Los silfos Del aire Claro Como Tinkerbell Esos son seres Luego tienen Más grande Más grande Más grande Más grande De la mar Tú puedes llamar Neptuno O del aire No recuerdo Pero son Diferentes seres Y estos seres No solo pueden Comunicar con ellos Nosotros somos Semejantes Y ellos son seres De ser creados Pero no tan alto Nivel de consciencia De nosotros Si tú comunicas Con ellos Con honor Honorándolo Tú puedes De decir Como dar una instrucción Sin ordenarlo Sin imponer Llamarlo Y puede crear Una tormenta Puede apagar Una tormenta Si todo es posible Yo lo he hecho Varias veces En mi propio desarrollo De conciencia Suena raro La gente va a ¿Cómo es posible? Hay gente que de repente Por primera vez Escucha estos temas Pero no Hay muchas experiencias Al respecto Sí Y que nosotros Tenemos esta capacidad Si nosotros Comunicamos Porque son Conciencias Como estuvimos hablando Estas cosas son Vivos La tierra es Vivo Los elementos De agua Fuega Tierra Aire Están en nuestras Chakras Para dar más Claro idea Cómo hacerlo La cuarta Chakra Maneja aire Pulmones Ok Principalmente Pero también Está mixto Otros elementos La tercera Chakra Maneja fuego Digestión En el caso De hipertensión Por ejemplo ¿A qué se debe? Hipertensión Es por demasiado Mucho miedo En la cuarta Chakra Por preocupación Preocupaciones Y luego Este afecta El corazón Efecta Los pulmones Está poniendo Demasi Mucha presión Por preocupación Está aumentando El aire Ahora Hablando de eso Justamente De las enfermedades La gente Está preocupada En realidad La humanidad Está preocupada Con el tema Este del coronavirus Claro Se está difundiendo Hay una noticia Que llegó a Brasil Bueno Habría que ver Y ¿Piensas tú Que esto Este De la De este virus Que se ha Surgido En China ¿Tiene la misma Causa O por ahí Del tema De los desastres Naturales Que por la energía Acumulada Negativa? Sí Sí Tú recuerdas De dar una instrucción Porque no sé Qué está pasando En Chile Pero tú recuerdas Que hubo El virus De la porcina En México Ah claro El virus porcina Exactamente Este salió Como dos meses O tres después Presidente Calderón Anunció Públicamente Que hubo una campaña En contra de narcotraficantes Y hubo como 15 mil muertos Sí pues Claro Por ahí Y tres meses después Salió este virus Un mes O dos meses Algo así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso la gente Entra en tristeza? Ajá Todo en México Como acá Como Como Chile Que Poco como regiones De Estados Unidos Entonces que Toda la gente Empezara a sentir Tristeza Y frustración Y miedo ¿Y en el caso de China ¿Por qué habría surgido ahí? La misma Tristeza Frustración Y miedo Yo creo que está Pasando algo Que nosotros No sabemos No, no, no Que está pasando En China En contra Un grupo De ellos Donde empezó El virus Lo que llama La epidemia Y la tristeza Exactamente Ahora Si esto es así Si es porque Hubo una tristeza Colectiva muy fuerte Que ocasionó Esta enfermedad Exactamente ¿Cómo podríamos combatirla? Bueno Obviamente Individualmente Y luego Colectivamente Pero individualmente Cambiando su estado Emocional Es ya conocido Que nosotros Por emociones Negativas Baja Nuestra respuesta Inmunológica Así es La defensa Baja Sí, claro Uno se deprime Uno se entristece La chica lo dejó Y baja la defensa Y se enferma Está probado Microbiológicamente Está probado A nivel De la funcionamiento Biológicamente La respuesta Inmunológica Entonces Uno primero Primero Es uno mismo De ponerse En un estado Emocional Positivo Y luego Yo enseño técnicas Es que enseña En el curso De sanación Y enseño técnicas Cómo aumentar Su frecuencia Cómo saca La emocional Negativa Es que voy a estar Aquí en Lima 14 Es lo que queríamos Hablar Acerca de Vienes Traes un curso De sanación Así es Cuéntanos De qué se trata Y cuándo empieza Esto Bueno Este curso Es 14 15 de marzo Ok Aquí en nuestra oficina Es en Miraflores Tengo oficinas Ok Y es todo el día Sábado y domingo Y la gente Va a aprender Cómo sanar Y cómo mantener Su energía Cómo aumentar La energía Fuerza vital Y cómo eliminar No controlar Eliminar Emociones negativas Emociones no son De eventos No son de otras personas Uno mismo Creando Sus emociones negativas Por creencias Muy bien Entonces va a ser En Lima El 14 12 y 15 De marzo Así es Ok Y la información Va a ser Está en Facebook Pueden ver nosotros En Facebook En Desarrollo Luz Dorada Perú Luz Dorada Perú Perú Ah Luz Dorada Perú Y acá veo Algunos teléfonos Hay un celular Hay un celular ¿Cómo podemos decir? Sí Hay un WhatsApp Que es 933-256-8095 Voy a decir 933-256-895 Ok Y bueno Acá está el número 33 Nuevamente Claro Bueno Harold Ha sido un gusto Haberte visto Igualmente Yo te entrevisté Aquí en Capital En el año 2012 Estamos muy bien Te pasó 8 años Iba a ser el fin Del mundo maya Bueno acá estábamos Todavía Vivitos y coleando Y espero tener pronto En el programa Para ver estos temas Tan interesantes Gracias Con mucho gusto Muchas gracias Harold Con gusto Bien queridos amigos Ahora lo que viene A continuación Es lo que ya habíamos Acordado ¿Verdadero o falso? Ustedes envíenos Sus fotos Sus videos Sobre el tema paranormal El tema ovni Al 987-280-690 Y aquí un grupo De especialistas De Irán ¿Es verdadero O es falso? Ya regresamos Hola Soy Antoni Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio de Lima El programa número uno No solamente A noche limeña Sino la información que tenemos Es el programa más escuchado A nivel nacional El número uno A nivel nacional En nuestro horario De 10 a 12 de la noche Y bueno queridos amigos En estos ya 12 años Y 20 kilos de más Que ha venido Con los 12 años Este Haciendo este programa Hemos tenido pues momentos Muy muy interesantes ¿No es cierto? El programa de las 8 horas Que transmitimos En vivo y en directo Minuto a minuto Segundo a segundo Un ataque paranormal Era el mismo ataque paranormal En Radio Capital Cuando se filtraron Estas voces Extrañas Donde todo estaba apagado Y sin electricidad Y eso se transmitió Y tuvimos más de 300 Eventos En taxistas En señoras de su casa En fábricas En gente que está Escuchando en Japón Eventos paranormales Que fueron Desde que bajaron La batería del celular Hasta seres que aparecieron En medio de la sala Hasta niños fantasmas Que estaban por el patio Una cosa de locos Pero yo creo que Uno de los momentos Más importantes Es cuando ustedes Colaboran con nosotros En la búsqueda De la verdad Porque le hemos dicho No nosotros Y ustedes Juntos Vamos a llegar A la verdad Juntos Y es por eso Que es muy importante Para nosotros Que ustedes nos envíen Sus audios Sus videos Sus fotografías Todo aquello Que ustedes dicen Pucha ¿Esto qué es? Qué loco Un ovni No, era una mosca ¿No? O Ala Qué alucinante Es un fantasma No Era la vecina Entonces esas cosas pasan Esas cosas pasan Amigos Así que esta noche Por eso Tenemos aquí A especialistas Que van a Vamos a someter A pruebas Sus envíos ¿No es cierto? Lo que ustedes nos están enviando Al 987 280 690 Está con nosotros Daniel Daniel Chinón Y Gachiona Él es director de cine Y de videoclips Hola Daniel ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal doctor? Un placer estar acá Compartiendo estos momentos Contigo Y con ustedes también Claro que sí Claro que sí Y está con nosotros también En nuestra mesa Michael Spitzer Él es director De la película Silence Y líder y frontman De la banda Gaia En donde próximamente Yo también estaré tocando batería Así es Hola Michael ¿Cómo estás? Se ha adelantado Con la primicia doctor Contento de estar acá de vuelta Aparte con mi coleguita Y amigo Daniel Claro que sí Y también nos acompaña Como siempre Ya desde la casa Incluso se queda dormir acá Juan Manuel Manzanero Pues nos casan Mentira Expertos en postproducción Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Acá una vez más Y bueno Analizarnos Lo que nos envíen Claro que sí Y bien queridos amigos Para no perder Ni un segundo Vamos a pedir A quien está en estos momentos En el switch Está Marco Ruggiero Marco Ruggiero Un fuerte abrazo Vamos a pedir Que envíes La primera No sé si es Audio, video, fotografía Videos Son todos videos Muy bien Para ser sometido A nuestro selecto panel Que viene del Oscar Muy bien Adelante con el primero Bueno Para Capital Radio Capital Se ve Como parece Una estatua De un Cristo yacente ¿No es cierto? Es un video Juan Manuel Cuéntanos ¿Qué es lo que estamos viendo? Mueve la cabeza Si te das cuenta Es una estatua Se supone Está una estatua Dentro de una urna ¿No es cierto? Exactamente Y mueve la cabeza ¿No? Ah, sí Eso es lo paranormal Ahora Hay algunos ¿Cómo se llama? Estatuas Que tienen articuladas ¿No es cierto? No sé ¿Ustedes qué piensan, amigos? Yo pienso que Es un poco más falso Que un billete De 15 soles ¿Por qué, Michael? Pienso Primero Por la La falta de sombra De la barba Cuando se pone encima Ah, ¿podría ser Una superposición De imágenes? Bueno, es interesante Igual Su movimiento Es un poquito digital Es un poquito duro ¿No? Y parece que después Han degradado Todo lo demás No podría ser Más bien Hay ciertos Este Por dar un ejemplo ¿No? La virgen de la puerta En Gotusco La virgen la tienen ahí El 15 de diciembre La sacan Y la van bajando Y la van descolgando Hay algunos cristos Que están colgados En Ayacucho Creo que hay eso Y les quitan los clavos Y baja sus brazos ¿Por qué? Porque son articulados ¿No? Claro Es como en la Inquisición Cuando juzgaban A los Bueno Que iban a ser inquisidos La cabeza de Jesucristo Lo movían Los monjes ¿No? Entonces lo que puede pasar ahí Es que sea un muñeco articulado No un muñeco articulado Sino La imagen está hecha A eso ¿No? O sea que puede mover la cabeza Y alguien por atrás Le empujó En la mueda roja ¿No? Le empujó así Por atrás Aunque está dentro de una urna La sábana Igual tiene como Es como un hilo En el cuello ¿No? Tiene como una ¿No? Sí ¿No? Tiene Daniel tiene como una Como una venda Que le ponen debajo del mentón ¿No? Y por ahí lo pueden jalar Sí Bueno En conclusión Dudoso ¿No? Dudoso 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 Ni hablar pues Entonces Marco Lanza el número 3 Bueno Acá vemos una imagen Es una cámara de seguridad Está pasando Ah Este sí es conocido Claro Una autopista Una cámara de seguridad Están pasando los autos De ida y vuelta Y de repente Algo Un animal Empieza a A cruzar La pista A una alta velocidad Inclusive Al peligro De que pueda causar Un accidente El problema aquí Amigos Es ¿Qué animal es? El tamaño del animal Porque si es De acuerdo a la cámara Es una cosa Mucho más grande Que un simple perro ¿No? O sea Casi como una especie De caballo Pero no parece un caballo ¿No? Entonces ahí De ahí viene el problema De ahí compara el tamaño del auto Con el tamaño del animal ¿No? Claro A ver si podemos comparar Cuando el perro El perro El ser es el animal Es como un ciervo De cuello corto Podría ser un ciervo Por el salto ¿No? Por el salto Por el salto ¿Qué ciervo tienes? Pero un ciervo puede hacer eso Sí ¿No? Podría hacerlo La cabeza muy pequeña Lo veo Claro La mujer lobo hecho río La mujer lobo Estaba diciendo La mujer lobo hecho río La que maneja La que maneja En el puente alipio Camino hacia Lo malo de esos videos de seguridad Es que las cáparas son tan Son tan blurries ¿No? Que no tienen tanta calidad Que siempre como Encuentras como defectos Cosas que no Que no verías Si fuera algo un poco más Mejor Claro 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 Daniel lo que tú dices Es un apunte muy interesante Porque claro Siempre hay una cierta deformación Sí En el objeto Y que hace parecer otra cosa ¿No? Pero igual O sea Digamos ¿Qué animal podría hacer eso Que Este No sé ¿Qué animal podría hacer Que haga eso? Que cruza alta velocidad Y es una cerca bien alta Sí Eso también es un tema ahí Pareciera un venado ¿No? Pero sin cabeza ¿No? Sin venado sin cabeza Es un venado sin cabeza Claro Pero no O sea Ahí a punto ¿Será que hay una deformación Por parte de la cámara? Puede ser Porque aparte Lo que se ve Se ve un poco como que Medio Como si fuera transparente Podría ser un animal así muy ágil Pero el animal mismo deforme Está bien Ah bueno Un cruce Un cruce Un contrahecho Esa toma podría ser de Chernobyl Toma en la autopista de Chernobyl O sea Bueno Entonces ¿Qué piensan? ¿Qué puede hacer eso? El video A mí me parece que es real ¿No? El tema es ¿Qué cosa es eso? O sea Un animal criptozoológico Claro Un críptido Un críptido ¿No? No me gustaría encontrarme igual Ese animalito ahí cruzando Sí O sea ¿Puede ser que sea un animal extraño? Mira Anda al cuenta limpio A la medianoche Y puede que lo veas Y camina igual Todo Sí Claro Cruzan igual Sí Sí Igual Igual Entonces ¿Qué hacemos? ¿Está dudoso? ¿Puede ser? ¿No puede ser? Podría ser en verdad Un ciervo O un animal así Pero que por la cámara Y por el movimiento De la obturación De la cámara Es bien lento ¿No? Sí Como que deforma Al propio La misma luce del carro Cuando la ves Casi que rayadas Lo que es bueno Es el movimiento Su movimiento Es bien natural Bien natural Entonces sí Parece que es algo grabado De algo que ha cruzado Claro Eso es cierto El video es verdadero No es CGI Claro No es CGI No es CGI No es una imagen generada Por computadora Pues ¿No? Ok Entonces Si es Si es Si es Si es Si es paranormal Sería Si es paranormal No es paranormal No es dudoso 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 ¿No? Falta información Mal registro Mal registro Ajá Ok Muy bien Entonces Marco Lanza el número 4 Bueno Acá ¿Qué vemos? Este es un video también Te comento Esa es Una captura De una foto De una Dicen que es una nave O es una edificación Encontrada en el océano En donde En Europa En Europa Ya Encontrado esto Y lo comparan con el halcón milenario ¿No? De Star Wars Bueno pero Es un fake O es verdadero Ese es el tema Este es el fotograma De un video O es una fotografía Una fotografía Es una foto Ah satelital O sea supuestamente Esto está tomado Desde el espacio Exacto Y ahí se ve Y digamos Esa cosa Media Parece Un pentágono ¿No? ¿Y qué tamaño es? Bueno Es inmenso O sea Parece unas escaleras Eso de abajo Exacto Ahí ves Hay unas escaleras Es una construcción Pero podría ser Como una especie De una huaca Tomada desde el cielo ¿No? Sumergida está Ah Está bajo el agua Exacto Está sumergida Exactamente Ahora bueno Actualmente Con los Armani Hay cosas que hacen Claro ¿Será verdadero O falso? Claro Bueno claro O sea El tema es Si está sumergido ¿Es natural O es artificial? El otro día Vi algo parecido En que decían Métate Google Maps Ya Y busca por algún lugar Sí Y efectivamente Te metías Y entre Miami y Cuba Hay como unas construcciones Unas cosas así Sí Que deben ser Alguna construcción Mega construcción De alguna conexión Pero se ve un poco así Locaso Ahora También hay que tener Mucho cuidado Porque hay muchas partes En el Google Map No sé En las partes que he visto Que me decían Don Don Choy En el Google Map Se ve que en el lago Titicaca Usted pone el Google Map En el lago Titicaca Y se ven unas construcciones Impresión Ah que bacán Y después analizamos Y eran simplemente Los píxeles Los píxeles Que son cuadraditos ¿No es cierto? Entonces parecían Tipo Minecraft Claro Tal cual Tal cual Entonces hay un poco Este tema de la interpretación De lo que puede hacer Hay personas especializadas En interpretación De mapas aéreos Por ejemplo ¿No? Podrían decir ¿Qué podría ser eso? Es como la cara Isidonia ¿No? De Marte Claro Que la foto antigua Salía una cara En las fotos actuales No, no parece nada Fue el ángulo Fue un efecto De luz y sombra ¿No? O sea Esto está dudoso ¿No? Esto está bien dudoso Pero la verdad que No parece una cosa natural Para nada Cuando uno quiere ver Ve Pero parece un juguetito Metido ahí En retoque Claro Bueno Lo que tú dices También es interesante Porque claro Tú ves algo En el fondo del mar Y dices ¿Esto es natural? ¿O es artificial? Eso no parece natural Es artificial ¿Qué cosa es eso? Ahora, ¿estará ahí? ¿De verdad o no? O estará ahí Ya es otro tema ¿No? Usted es dudoso Falta información Muy bien La siguiente Mi querido Marco ¿Qué tenemos? A ver Cuéntanos ¿De qué se trata? Capita Ahí vemos un helicóptero militar Y una luz Que se va acercando Y la luz Lo absorbe Al helicóptero Y se va a la luz Esto A mí me parece fake Así porque Yo te digo una cosa Si esto fuera Un hecho real Hubiera dado la vuelta al mundo En las noticias De todas maneras Y no te lo he escuchado Nada al respecto No O sea Ahora Como que le metes Empujadita Le metes empujadita Ahora ¿Digitalmente Se puede hacer eso? Sí Sí Es un poco rudimentario De hecho De hecho Un poco rudimentario Es un Para los amigos De Capital Radio Se ve Como si fuera Una escena aérea Alguien está grabando Desde un avión Se ven las nubes Se ve un helicóptero Un avión Algo así ¿No? Helicóptero militar Oscuro Y se ve Como una luz Que viene por detrás Se va acercando Es un helicóptero Y la absorbe Se posiciona ahí La pregunta es ¿Por qué no se refleja Sobre las nubes? A parte de eso El movimiento El movimiento Se ve bien 3D O sea Que es un fake ¿Y si está al revés? ¿Cómo al revés? Y no se está desmaterializando Si no se está materializando Ah Se ve buena también ¿Cómo materializando? No entiendo O sea que el video Puede estar siendo reproducido Al revés Entonces en vez De una desmaterialización Es una materialización Y por eso El movimiento raro Podría ser Pero uno sigue La línea de derecha Izquierda Como si fuera La esfera de luz Que está persiguiendo Al avión Lo que dice Es que la luz Se mueve el helicóptero Y de ahí se va la luz Exacto Y de ahí lo bota Bueno El día de ayer Nos tuvimos una experiencia Acá muy interesante De una investigación Que hicimos en el Real Felipe En donde un joven De nuestro equipo Este La vidente Que está con nosotros Dijo Acá hay un ser imponente Un espíritu imponente Y va a hacer contacto Con alguien del equipo Y un chico del equipo Este Renato Uy me están tocando Dijo Me están tocando Y sintió Y arregló Seguido Empezó a sentirse mal Empezó a la barriga Lo que sucedió Ya es alucinante Es de que Dos personas del equipo Estaban dentro Del torreón de la reina Exacto Estaban grabando El torreón de la reina Que es una construcción Del Real Felipe Estaba totalmente vacío Totalmente vacío Solamente estaban Estos dos chicos Que estaban investigando Y por la ventana Aparece alguien Con una cámara Se asoma Alguien con una cámara Y no había nadie Eso totalmente seguro No había nadie Entonces uno de los chicos Dice Uy Renato Caes ahí Renato era el chico Al cual le dolía la barriga Entonces creía Que Renato había entrado Al torreón de la reina Salen del torreón Y Renato estaba ahí Con la gente afuera O sea ¿A qué? ¿Se va a ver eso? Ah ya Ya muy bien Vamos a analizar Ahí estamos viendo Miren Eso es Eso es Ahí se asomó Ah ¿Esa asomaita? Ajá Así es Miren Estábamos ahí Se ve la ventana Alguien se asoma Y no había nadie Y era alguien Que tenía las características físicas De Renato Ramírez Un camarógrafo Y tenía la cámara De Renato ¿Por qué? Por el Por la buena ¿Se llama? El flash ¿No? El flash Era ese flash Si miren Eso que está ahí Se asoma Y no había nadie La gran pregunta es ¿Qué? ¿Lo duplicaron? Y Anthony Un detalle Se supone que ha habido Dos entes Uno que lo iluminaba Y el que se asoma Porque si tú te das cuenta Está el pasadizo iluminado No está el pasadizo iluminado No, sí Mira Acá le han puesto filtros Y se ve de esa manera No, no, no A ver Mira, ahí está iluminado El pasadizo Porque ese país Está más oscura Ah, ahí es él Ok No, no, no No, no Está ahí un investigador José Boy De Entelequia Estaba ahí Y había otro chico Giancarlo Ravena De otro equipo Y sin querer Estaba enfocando Hacia adelante Y es ahí donde ve A su compañero Que se asoma Pero su compañero Estaba afuera No estaba ahí Pero ves que está iluminado Ahí el pasadizo Afuera Si parece que hay una iluminación ¿No? Sí O sea O sea Ahí lo raro Es la iluminación Y el ser este Yo me inclino a pensar Que el compañero Se estaba ahí arriba Porque es bien real Ahora Ya Entonces Si es que el compañero Estaba ahí Inmediatamente afuera Ajá Es paranormal Es una proyección De algo ¿No? Claro La hipótesis Que estamos sacando Nosotros No puede estar loca Pero ya por la experiencia Es esto ¿No? Capital Cuando el grupo Estaba reunido Con la vidente Apareció una entidad Hay que abrir la mente Para lo que voy a decir ¿No? Apareció una entidad Sea lo que sea Poderosa ¿No? Pero que tenía la capacidad De conectarse Con uno de ellos No sé por qué Se conectó con Renato Le absorbió la energía Por eso que se descompensó Empezó a darle la barriga Y todo eso Y con ese Poco de energía Hizo una duplicación De él Así como cuando Para hacer A la oveja Dolly O hacer un clon Tienes que sacar Un poco de ADN Estamos hablando No de un nivel Genético material Sino de un nivel Energético Espiritual Energético Y entonces Saca la energía Y lo duplica Ahora Ah miren Acá se ve Han hecho unas pruebas Creo ¿No? Después ¿No? Miren ahí se ve Que ha sacado Unas más la cabeza Sí y bueno Yo llegué al grupo Y comenzamos a hacer Varias pruebas Ah ya Estoy haciendo pruebas Ya miren Para que vean Las pruebas Que se han hecho ¿No? Sí, sí, sí Entra y se ha hecho Hoy día que era A la mañana ¿No? Me parece A ver, a ver Para ver Esas pruebas que han hecho Miren No, mucho Está saliendo No, no, no Sólo Reproducir El evento paranormal Dale nuevamente Y él es Renato El verdadero El verdadero Exacto Está sumando No, no, no Es otra cosa Por la cámara A ver Exacto Ya está Él es el Renato verdadero Está haciendo la prueba Hoy día en la mañana Lo hizo ¿No? Y Renato nunca estuvo ahí Nunca estuvo ahí Ahora sí Él ahí está en las pruebas Pero no No te noto Claro O sea ¿Qué opinan ustedes? Yo ahora Ahora cambia la cosa ¿Sabes por qué cambia la cosa? Para mí Que Renato ya estuvo ahí Haciendo eso Claro Entonces ya entrando ya En aperturas de mente Puedo hacer una reproducción Para atrás Del momento en el que Renato Ha ido a hacer la prueba De lo que viene En el momento pasado Bueno Esa es una paradoja Esa es una paradoja Pero ya con eso Ya abres cualquier cosa Es una paradoja Espacio-tiempo No, pero Bueno, también No, estamos bien Estamos bien Y esto es un brainstorm Naturalmente de ideas Está bien Está perfecto Puede ser Puede ser Todo puede ser Ahora La hipótesis que yo He lanzado ayer Es que Mucho del tema paranormal Puede ayudar al tema OVNI O sea Mucho del tema paranormal ¿Por qué? Porque Los científicos dicen Si ellos existen O sea, refiéranse a los extraterrestres ¿Dónde están? Si ellos existen ¿Dónde están? Tanto hablan de los extraterrestres ¿Dónde están? Yo no lo veo No lo veo en el Yokey Plaza No lo veo acá en Capital No lo veo en ningún ¿Dónde están? Se llama la paradoja de Fermi Entonces yo creo que Este caso Si es real Si es real Yo creo que es real Lo explicaría Porque si existe la posibilidad De que a Renato Ramírez Lo han duplicado Sacándole su energía Es una tecnología De futuro O sea, nosotros lo pensamos Como paranormal Espíritus Fantasmitas Pues algo O sea, el hecho en sí Es real O sea, es posible A esto digo Es posible Entonces Tecnología extraterrestre Que tiene un año Mil años Cien años Diez mil años No sé cuántos años Avanzado Puede duplicar a la gente Si esto es así Puede haber un extraterrestre De tres, cuatro cabezas Con tres piernas Bueno, a veces puede estar Con tres piernas Este Ya Y se puede camuflar Con cualquiera de nosotros Ah, Anthony No, está haciendo tontería No Y entonces ¿Lo que le pasó a Renato? El hecho es cierto Eso coincide Con muchos testimonios Recogidos en la playa Yaya Que han visto A seres raros Que se transforman En chilcanos No chilcanos de estos Sino En personas O sea, en peruanazos Y seres altos O sea, extraños Entonces, pucha Es posible el camuflaje Claro Y mi única pregunta sería Si tienen esa posibilidad ¿Sería tan fácil Descubrirlos? No Pero Casi imposible Teniendo en cuenta Del doppelganger Que es mitología europea Capital Claro, también Que son los ubicados Y teniendo la cuestión De la mitología Pero en la selva El chuyachaki Chuyachaki Claro Que asume la forma De un conocido Y te seduce Llevándote a Que te pierdas A lo que yo digo Es un conocimiento Que como no lo conocemos Le decimos que es El chuyachaki Pues leyenda urbana Leyenda amazónica Son leyendas Claro Pero es un Es un conocimiento Que va a venir En algún momento Que espero lo vea A mis nietos Muy bien 11 y 33 Vamos a hacer la pausa Y vamos a seguir Con este interesante Este interesante programa Esta noche ¿Verdadero o falso? Ya regresamos Hola Soy Antonio Nichoy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Antes de seguir Con nuestra secuencia ¿Verdadero o falso? Queremos Anunciarles algo Programación Capital Mañana en Somos Capital Con Fiorella Rodríguez Y Alan Díez Vilma Palma Evampiros A las 10 de la mañana Por Capital Tu opinión importa Luego en la programación Capital Está Enredados Con Adolfo Bolívar De lunes a viernes A las 8 de la noche Y por último En la programación Capital Capital Deportes Con Alan Díez Daniel Canachiro Y Juan Luis Morales De lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde Bien Antes de seguir También quiero agradecerles Profundamente a toda la gente Brava y Ardiente Que me acompañó Este sábado A mi show El Unipersonal Paranormal El único Unipersonal Paranormal Que hay en el Perú Es unipersonal Pero paranormal La Mujer Vampiro Barranco Y Tras Crónicas Paranormales Bueno Ya saben La primera parte Se ríe mucho La segunda parte Se asustan mucho Y la última parte Todos nos ponemos a llorar ¿Por qué? Descúbranlo Tienen que ir Este sábado 29 Es la última fecha El último show Ya saben El sábado 29 En el Auditorio El Colegio Militón Carvajal Cuadra 21 De la Avenida Paseo de la República A partir de las 5 de la tarde Entras a la venta En joinas.com Joinas.com Ahí los espero Muy bien Queridos amigos Estamos con esta secuencia Tan interesante Verdadero o falso Gracias al envío Que ustedes nos dan Y justamente Estamos recibiendo Muchas imágenes Videos Fotografías Que bueno Estamos pasándolas Acá a producción Para ver si Luego la subimos Muy bien Estamos con Daniel El Chinón Y Gashiona Director de cine Y videoclips Con Michael Spitzer Director de la película Silence Líder y frontman De la banda Gaya Y Juan Manuel Manzanedo Experto en postproducción Muy bien Vamos a pedir A Marco Ruggiero Que nos mande El siguiente material Adelante por favor Bueno Acá tenemos una fotografía Que acaba de ser enviada Acaba de ser enviada Dice que esto fue tomado Me dicen En la herradura Creo que fue Bueno En el mar Ahí está Vemos A una señora Al lado de De otra señorita También señora Están ahí Es una foto Están posando Hay una manchita El atardecer Y ellos nos dicen De que Hay algo extraño Que está En esta foto Del sunset No es cierto Y eso Podría ser ¿Qué? Un objeto Borobano identificado Capital ¿Qué piensan señores? Una gaviota Una gaviota Un insecto Yo veo un ave Un ave Es más Se ve el movimiento Del ala desenfocado Un ave Y el cuerpo Como es Bueno El cuerpo Es estático ¿No? Es lo que menos se mueve Sale más definido Y el ala Sale desenfocado ¿No? Sale movido ¿O un insecto? Quizá un insecto También También es enfocado Que sería más probable Digo yo Por el aletear Que ha sido tomado Parece un ave Que pasa muy rápido Entonces que Se blurea Por eso Y pierde definición ¿No es un LED flare? ¿Un rebote De la luz de abajo? ¿Del sol no? No, no No se ve como LED flare El sol Genera un punto negro Cuando el lente Le da directamente al sol Y se quema Se quema el sensor Y genera un punto negro Claro, no Puede ser un rebote En el lente Y se ve como una bola Pero sería blanco Se ve como blanco Pero no, no Este no Este es claro Es algo que ha pasado A alta velocidad Y que ha generado Una mancha rosada Esa mancha rosada Es lo curioso Creo en la foto Que podría ser En realidad Una cosa más De la cámara De la cámara Del celular De cómo traduce El color del cielo El algoritmo Que emplea Para Este es lo más Con celular Aparentemente ¿No? Sí Yo creo que sí Es un celular Porque aparte Los celulares Tienen como una Una colorización Que se hace automática Entonces a veces Ese tipo de trucos Que tienen los celulares Generan ciertos errores Ajá ¿No? Y creo que algo de eso Puede haber pasado Con esta ¿Una mancha Ocasionada por un error Del celular? ¿O es que Tuvemos por ejemplo Un insecto Y lo tradujo así Con esa mancha? Claro Algo así puede pasar ¿No? Porque efectivamente Si quitas un poco La manchita Sí Parecería un pájaro O una agiota ¿No? Sí, sí, sí Definitivamente Entonces tiene una explicación No es cierto Es un insecto O un ave Tomado por un celular Que tradujo eso Es una interpretación Electrónica de la imagen Muy bien Entonces Marco Ruggero Manda al siguiente video A ver Vamos a ver Digamos Esto Explícanos Juan Manuel Es una fotografía ¿No es cierto? Exacto Y se ven dos puntos Ah, si veamos los oyentes A ver Estamos viendo ahí Dos puntos Que están en el cielo Para mí Eso es lens flare Para mí Pero lo que quiero es Marco Cierra la toma Cierra el plano Por favor Y si hay dos fuentes Ah, bueno Claro Pero tú Uno amplía Y se empieza a pixelear ¿No? Entonces, claro Empieza a pixelear Ahí Pero yo creo que Si cerramos la toma Van a ver dos fuentes De luz abajo Que es la que estamos viendo Esa y esa Y rebota arriba ¿Qué les parece a usted? ¿O no? De hecho De hecho En el de arriba A la izquierda Es como si se hubiera Flipeado la imagen O sea ¿Cómo flipiado? Con la curvatura del lente Ah, ya Sucede como un efecto espejo Entonces En esa imagen de arriba La bomba Digamos Se ve hacia arriba Ajá Porque está invirtiendo El brillo Del lente original Claro Y como el brillo Es menor Ajá Te permite definir El bombillo Con su foco adentro Ajá Mientras que A simple vista Te quema la imagen Claro Esa es la típica imagen Que cuando mueves la cámara Sí Se mueve junto con el foco Claro Claro Entonces eso Para mí Es un reflejo Claro Es un reflejo Entonces es Mi querido amigo Que mandó la foto Simplemente son reflejos De lente En la cámara Un lens flare La siguiente Mi querido Marco Ruillero Ajá Acá vemos una fotografía De una sala Se ven muebles Y hay una mancha blanca Que parece que Se mueve de derecha a izquierda ¿No? Agarra un movimiento ¿Qué podría ser eso? Fotográficamente Ah Ahí hay la mancha Señores Señores Por lo que nos hemos traído Puede ser una mancha Puede ser una mancha Sí Yo creo que Hay otra cosa Es blanca Anthony Si te das cuenta No es solo la mancha blanca También Se supone que es de una cabeza Porque en la parte superior Está el cabello negro Que se extiende A ver A ver Con su coleta Que se extiende Durante toda la mancha blanca Y está también La estela Claro Tú piensas que es una cabeza Con un coleta Algo blanco Después se ve Como que está un hombro Y luego la ropa Creo que es una Una imagen tomada En baja velocidad Me parece Porque tiene una lúmina Que viene de izquierda Si viene de allá Y tiene esa sensación De líneas cinéticas Que hace Estas cosas Yo veo O sea Tranquilamente A una chica Que está corriendo Hacia la puerta Con una camisa blanca Que le da hasta los hombros Casi Está con el pelo recogido Y tiene un coleta Y tiene un moño encima Lo que a mí Me cuestiona un poquito Que puede ser Porque su pantalón Era negro Es que no tiene piernas Eso Eso es lo que viene Porque de verdad La imagen hasta abajo Claro Y solamente se ve Hasta la rodilla Claro Pero ten en cuenta Que la cámara Captura lo que es blanco Claro Y lo que no es Lo que es negro No lo captura Y lo reemplace Con lo que está al fondo Por eso es que no se distingue Exacto Es una muchacha Que está corriendo Sí Y lo han hecho Una foto A baja velocidad Está hecho a propósito Está hecho a propósito Está hecho a propósito Claro La foto La han aplicado Uno o dos segundos La he puesto A baja velocidad Le he dicho Flaca Corre Uno, tres Le toman Sí O Corría porque iba al baño También puede ser Cualquier alternativa Muy bien La velocidad es importante Para alcanzar El objetivo Ir al baño Ya 11.55 de la noche Nos estamos poniendo un poco En fin ¿Qué hacemos? Seguimos adelante Más material Allá Entonces ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante Vamos Mándanos Mi querido Marco Marco Ruggiero ¿Qué es eso? Un megalodón Un megalodón Ya ¿Esto es imagen tuya? Sí A ver Cuéntame la historia Ya Ahí hay una cabina De exploración submarina Ya Donde están los buzos Ya Y si puedes ver en el fondo Pasa un megalodón Un tiburón Un tiburón Prehistórico gigante Y si te das cuenta La aleta Nada más Es más grande Que una persona Es mucho más grande Que la jaula Solo la aleta Pero Además Son 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 Peces extintos Tiburones extintos Pero nunca fueron De este tamaño Hasta donde yo Tengo Poco conocimiento Pero no fueron tan Pero tan grandes Como se ve en la imagen Una cosa monstruosa Entonces eso es un Tiburón Coxila Pero bueno Ahora Muchachos Claro Ahora Muchachos ¿Puede ser hecho eso Por computadora? Yo no sé si es que sea Cochoco por computadora Pero si Si tiene como que Ciertas cosas Que podrían Indicarte que Está falseado Porque La perspectiva De la De la cajita Aparentemente No coincide mucho Con la Con la perspectiva Del mar ¿No? Sí El reflejo Y además La luz O sea Supuestamente Ahí debería cortar La aleta La luz Pero lo está cortando En otro momento Como que se hubiera Desfasado la capa Del corte De la luz Y además El Si es que Digamos Que fuera la fuente De luz Que viene del cielo Que atraviesa el agua Al agua ¿No? La sombra De la cajita Debería copiarse Sobre el tiburón Este gigante No se copia No se copia Depende del ángulo De la luz también ¿No? O sea No, pero no ilumina Todo Inclusive hay una Luz que está entrando De otro ángulo ¿No? Sí Como un reflector Sí, como un reflector Pero El tope del agua Está hacia el otro lado Entonces quiere decir Que han grabado A un tiburón normal Le han puesto Una cajita chiquita Para que parezca Que fuera Esta jaula Que usan Los tiburones Y entonces parece Un tiburón gigante ¿No? Porque miren Lo que está Miren la cajita Y miren Lo que está encima Que es Cómo se mueve el agua No es demasiado grande Comparado con la caja ¿No es cierto? A mí me parece Que es como un collage Completo Que el brillo De arriba Es como un fotomontaje El brillo de arriba Es de un lado Porque además Veo como un poco Más de oscuridades Por ejemplo En los brillos Del reflejo Del agua arriba Que en la oscuridad Profunda del mar Entonces eso me indica Ah mira Ahí hay como un fotomontaje Y como que han agarrado El tiburón En el ángulo Que lo encontraron El agua en el ángulo La cajita en el ángulo Y vamos Hay un tema también Bajo el agua El límite del agua La superficie del agua Actúa como espejo Ya Ya que reflejaría También un poco al tiburón Debería Debería Y no lo enfoca Y no se refleja Bamba Es un montaje Montaje Así es Muy bien Sigamos entonces Falso Falso Ponemos el sello Es conforme Tenés que conseguir Un sello así grande Que suene Falso Ah verdad Esto podemos ponerlo En la próxima vez Ponemos un sello ahí Sobre la imagen Falso Claro Muy bien A ver sigamos entonces Con este material Marco Río nos ha enviado Ah Esto es una especie De lo que se llama Transcomunicación Instrumental Instrumental Lo que se dice Que últimamente Se están haciendo experiencias Para que a través Del televisor Se puedan captar Imágenes del más allá O sea Imágenes de muertos Familiar Fabiés Y aparece ahí El abuelito ahí La carita Entonces bueno Habría que ver Se ve el televisor Con lluvia Lluvioso Sin sintonía Y ahí se ve una cara Claro Bueno Eso puede ser muchas cosas O sea Alguien en un estudio Está con una cámara Y la está transmitiendo Al televisor Ya puede ser Un efecto especial Un efecto también Pero sí Están haciendo esas pruebas Están haciendo Estuvo acá En un programa Vino un Un señor Brasileño Que dijo Sí están haciendo Esas pruebas Y aparecen A cosas En el televisor En el televisor ¿Y en un televisor De qué tipo? Ah eso sí No sé ¿Viejo? O tipo ¿Cuál? Creo que era De ¿Cómo se llama Esos antiguos? Trimitron Trimitron De tubos De tubos ¿No? Creo que decía Pero Anthony Yo estoy investigando En internet Y he visto Ponte por favor He visto que Con tres proyectores Y los haces de luz Un rojo Verde y azul Una fuente de agua Que bota vapor Y un globo De acrílico Proyectan las luces Y se comunican Llaman a las presencias Y salen las caras Toman las fotos Y salen las caras ¿Y por qué con agua? El vapor El vapor Se aglomera En el globo acrílico Y ahí se forma La imagen ¿No? Sí 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 Ya Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que hay tema Para un videito más Uno más A ver El del estribo A ver Vamos a ver Acá tenemos un video En un cementerio Aparentemente Y han fotografiado Sin querer Hacia el fondo Un fantasma Un niño Un niño El nombre Es un gallete de jengibre Un pingüino Un pingüino al vino Es un video Es un video Ahorita Que va a ser Ya Un pingüino al vino Ahí está el video Ahí está el video Ah Pero puede ser un niño Simplemente ¿No? Porque sí que es Este Fantasma Es blanquecino Ah Porque es blanquecino En el cementerio solito Y no hay nadie Que lo acompañe Ni nada Pero hay alguien Hay alguien Además Que él Si hay una persona Hay varias personas Que están caminando ahí Oye Es un fantasma Pero Vos de la galleta de jengibre Claro La malévola galleta de jengibre Capitán Está buenísimo este video Sí, sí El título está bueno La malévola galleta de jengibre Película de suspense y acción Este Sí pues Bueno O sea Puede ser un fantasma también ¿No? Ya Puede ser un fantasma ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gusta esa rigurosidad académica ¿No? ¿Por qué no? Ya Que sea pues Porque la calidad está tan mala Y dándole al beneficio de la duda Sí Que si es que se podrían grabar presencia de esa manera Sí podría ser tranquilamente Eso por lo menos yo No sé si es que Puede ser por la mala calidad de la grabación Pero eso A mí no me parece que sea CGI ni nada No, no, no es No es Si no es cuestión de interpretación Puede ser un niño O puede ser una Porque además Eso que vemos blanquecino Que después de una galleta de jengibre Simplemente puede ser una distorsión De la mala De una mala película De una cosa que está de muy lejos ¿No? Sí Entonces es dudoso digamos ¿No? Dudoso Muy bien Bien, queridos amigos Y vamos a hacer el cierre De una manera bastante paranormal Digo, bastante insólita Porque Michael me dice Que has traído guitarra A mí también me han dicho Ah ya Entonces si tienes guitarra Y eres el frontman de la banda Gaia Así es Te vamos a pedir pues que toques algo ¿No es cierto? Para la noche ¿No? Para cerrar este martes He traído una guitarra pequeña Una guitarra paranormal Una guitarra paranormal Paranormal Te ha dado solamente la mitad de la guitarra Sí, sí, sí Ese es como de paseo Muy bien Cuéntanos ¿Qué tipo de guitarra es la que tienes Para nuestros oyentes? Es literalmente una guitarra de viaje ¿Guitarra de viaje? Es una guitarra que está diseñada Para poder entrar dentro de una maleta Ya No tiene un nombre especial Pero no entra Entonces Pero lo que sí es como Es que la puedes llevar a cualquier lado Porque te cuesta muy poquito espacio Claro Y tiene la misma El mismo tamaño Que una guitarra normal Y la acústica Todo Igual No hay una pérdida de sonido No ¿Y se puede conectar? ¿Se puede ser? No Esa sí es completamente acústica Es solamente para llevarla de viaje Y jugar Ejercitarse un poco Muy bien Bueno Siento a los 11.53 Estamos en vivo y en directo Está con nosotros Michael Spitzer El líder es no solamente Cineasta Porque ha hecho la película de Sainz Sino es músico Y líder Y frontman ¿Qué es frontman? Disculpa el menor Frontman es como carne de cañón Digamos Frontman es la persona Que se para delante del público Pero es generalmente La primera guitarra El cantante El que se comunica con el público Puede ser el guitarrista El declarista El baterista Pero El que habla con El interlocutor Entra el músico Frontman Bueno entonces Michael te voy a pedir Pues entonces que Daniel también es músico Por eso nos decimos coleguitas ¿Por qué? Porque éramos directores de artes Éramos músicos juntos Íbamos de gira juntos Y ahora somos directores juntos Y dime ¿Tienes una banda? ¿Tocas actualmente? Tenía una banda Hace mucho tiempo ¿Cómo se llamaba? Cuando éramos jóvenes Tonka se llamaba Tonka ¿Y qué tocabas ahí? El bajo El bajo Ya muy bien Bueno ahora solamente tenemos Pues espectadores ¿No es cierto? Y Michael ¿Tú dirás Qué cosa nos regalas esta noche? Les voy a tocar un pedacito De la canción Fuente de Poder Ya Que vamos a tocarla En este año bisiesto El 29 de febrero En la noche de Barranco Este sábado Este sábado Así es que Todos están invitados A partir de las 10 de la noche Ah no hay problema Va a haber tres bandas Vienen a mi unipersonal ¿No es cierto? La mujer vampiro de Barranco Y ahí luego en Barranco Se encuentran con Pero podemos ir a celebrar El último unipersonal doctor Por supuestamente Al concierto Los invitamos Les ponemos una lista Ahí está Perfecto Entonces todos los que vayan ahí Los podemos pasar de frente Al otro lado ¿Dónde va a ser? ¿En la noche? En la noche de Barranco El 29 de febrero Perfecto Entonces ya está todo coincidido Ya todo coincide Tenemos ya el cronograma De actividad Es bien desarrollado Michael Entonces contigo Estamos con el frontman De la banda Gaia Que va a tocarnos Fuente de Poder Adelante por favor Y me dices que vas a volver Y no vuelves y no dejas de celebrar mi error Todo se ve distinto desde aquí Se acabó la batalla Se acabó la batalla por fin Yo perdí para siempre Y te gané Me partí por la mitad Eres una distorsión en mi horizonte Si vas a desaparecer Deja una luz Una fuente de poder Niégalo Quisiste desaparecer No eres tú No soy yo Es paranormal No, así no termine Pero Le tenía que meter su Su ando ni choi Muy bien Aplausos por favor Bravo, bravo, bravo Muy bien Michael Spitzer De la banda Gaia Acaba de tocar Fuente de Poder Y bueno Quiero agradecerles profundamente Su presencia aquí esta noche Quiero amigos Nos hemos divertido bastante Con todo esto Y sobre todo Puedes absorber Las consultas De nuestros oyentes Y televidentes Que nos mandan este material Y sigan mandándonos Al 987-280-690 Daniel Shinongi A Xiona Director de Cine y Video Muchas gracias Daniel Muchísimas gracias doctora Un placer Si tienes de repente Algo que decir al público Mandar un mensaje a la nación O de repente decir Donde te pueden ubicar Para cualquier cosa No sé En realidad Muchísimas gracias a todos Por haber escuchado Un poco Las cosas que hemos estado hablando Están muy divertidas La verdad Y nos olviden De sinistrar El show de Larry Está en internet Es una de las producciones Que estamos haciendo también El señor Z Que está Que está bastante divertida Con el chino pinte Con Jelly Riategui Muy bien El tema de la sonrisa De Larry El show de Larry El show de Larry ¿Eso lo puede encontrar En YouTube? En YouTube El show de Larry Muy bien Y Michael Nuevamente para recordar Pues que va a estar el 29 ¿No es cierto? Si Vamos a estar este 29 de febrero En la noche de Barranco En mayo vamos a estar en Huancayo Ajá Y este año se lanzó Y este año se lanzó un documental De la banda Así que la banda Está como bastante activa Este año Perfecto Y por otro lado Un placer siempre venir Muchas gracias a todos Los de la producción Este Un placer venir Y encima encontrarme Con mi gran amigo El Chinón Así que muchas gracias Claro que sí Y Juan Manuel Manzanedo Gracias Si alguien te quiere ubicar Para tu servicio De postproducción Estimado Juan Bueno como siempre ya saben Para efectos especiales Para postproducción Video foto Me puedo ubicar En mi Facebook En mi Facebook Whatsapp Como Juan Manuel Manzanedo Ya Y en el número 985 56 8649 ¿Ya? Muy bien Bueno muchas gracias Gracias por haber venido señores Muchas gracias Muchas gracias Bien queridos amigos No hay tiempo para más Ya saben Estamos en la En el Este unipersonal Paranormal La mujer vampiro Barranco Y Transcrónica Paranormales Este sábado 29 Los espero a todos Ustedes Queridos amigos Las entradas están a la venta Yoinas.com Yoinas.com Y bueno El día de mañana Tenemos también un programón ¿No es cierto? Ajá Tenemos un programa Muy bacán Vamos a tratar el tema De la inteligencia artificial Nada más y nada menos Que el doctor Tec ¿No es cierto? Que él es el panelista De tecnología En Radio Capital Entonces ¿Qué pasa? Puede ser posible Que lo que se ve En Terminator Suceda O sea que Nos excedan Y nos dominen Los robots Ya hay experiencias Al respecto Ya hay experiencias Al respecto Y el día de mañana Les contaré Lo que pasó Cuando en una zona De Piura Apareció un robot En la zona En la zona De Pablo Blanco Y fue impresionante Con todo eso Hablaremos el día de mañana Así por lo menos Solamente hay que decirles Expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Por si acaso Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante Chau Anthony Choi Está en Capital Con Viaje A otra dimensión Subtitulado por Jnkoil